La madre y la misión Voy contigo Bailar pegaditos Con el mundo Y bailarito Ganándose el dolor Pa' que se vuelvan chiquitos Al sudar Sobre los pelos Que nos queremos Eso ya lo sabemos Este mar es el mejor Cuando nos miramos Todos saben mejor All right, Maralá Voy a caer Pa' volvernos a mar Pa' volvernos a mar Pa' volvernos a mar Pa' volvernos a mar Bailar pegaditos Con el mundo Y bailarito Cantándose el dolor Pa' que se vuelvan chiquitos Al sudar Sobre los pelos Que nos queremos Eso ya lo sabemos Este mar es el mejor Cuando nos miramos Cuando nos miramos Todos saben mejor Eh, si no Por que la casa O por que la sal Por que la casa O por que la sal Pa' volvernos a mar Pa' volvernos a mar Pa' volvernos a mar Tus ojos cerrados Tus ojos cerrados Mi vida y me abiertas Corazón equivocado En las manos correctas Prestigios de mi cuerpo En tu paladar Buscando una excusa Pa' volvernos a amar Y aunque todo esté mal Me alivia las penas De mi siempre al final Todo